Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIVE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, lo que ha pasado con Calus es muy chungo la verdad. Probablemente poca gente se ha fijado en ello, pero para los que conozcan a Calus desde siempre saben que este man ha sido un man de disfrutar la vida. Beber vino, hacer fiestas, celebrar, dar recompensas... Básicamente todas esas cosas que son como recompensas fáciles que le podéis llamar. En plan los gustos de la vida, en plan la comida, la bebida, la fiesta y demás. Y Calus siempre ha sido un man que celebra mucho. El caso es que como habéis visto ahí, vamos a pausar un segundo. Nada más emerger de su nueva forma, le pregunta al resto, en plan a los tormentos, a su legión, en plan esto se merece un brindis, ¿no creéis? Además de que si os fijáis la copa está vacía durante toda la campaña, nunca llega a tener la copa ballena. Y básicamente, si os fijáis, los otros ni siquiera reaccionan, ¿vale? O sea, es como que están muertos por dentro. No tienen ningún tipo de emociones, ni de reacción, ni nada. Y solamente están para una tarea seguir las órdenes del testigo. Así que Calus, básicamente, ha acabado en el peor lugar donde podía acabar. Anteriormente estaba re contento, ¿sabes? Dándonos recompensas a nosotros, ofreciéndole a sus lealistas, pues todas las riquezas, básicamente todos los gustos del mundo, ¿no? Y ahora se encuentra en el peor lugar donde podía encontrarse. O sea, no solo no puede celebrar nada, no se le llena la copa nunca, sino también no tiene a nadie con quien celebrar. Y eso, básicamente, vendría a ser la pesadilla de Calus. Literal. Y además de eso, también destacar que el resto de las tropas de Calus están igual de vacías. ¿Vale? Durante una carta de Lore, si no recuerdo mal, el casco de la armadura de esta temporada, nos explica, ¿vale? Que, bueno, de hecho, no sé quién era exactamente, describe el cómo ha notado a la Legión de las Sombras y, a diferencia del resto de Cabal, los nota vacíos por dentro, ¿vale? Como si no tuvieran ningún tipo de emociones, ni reacciones, y dice que lo único que hacen, en plan, a la hora de hablar o lo que sea, es quizás de vez en cuando sueltan alguna orden, pero el resto es puro silencio. Solamente, según mencionó, se les escucha como respirar rápidamente y forzadamente, ¿sabes? Sí, son lo más parecido a Cabal Scorn, ¿sabes? Cabal Zombie, se podría decir. Y Calus ahí se encuentra probablemente en el peor lugar donde podría estar. Y luego tenemos esta otra escena en la que discute con el testigo. El testigo trata de explicarle algunos conceptos que van bastante más allá de la idea de Calus, de simplemente celebrar y, ¿sabes? Celebrar la vida. Si os fijáis, Calus se centra en eso mismo, en plan, le dice al testigo, tienes el control de todo el universo y solo te interesa. Sí, Calus básicamente quiere montar tremenda fiesta, ¿sabes? Sobre todo ahora que ha alcanzado lo que para él era un sueño, ¿no? En plan, ser discípulo y tal. Sin embargo, eso es totalmente lo opuesto a lo que él esperaba. Y no solo eso, el testigo se ha aprovechado de él, igual que se ha aprovechado de todo el mundo. También de sus emociones, de sus debilidades. Y eso ya lo mencionamos anteriormente, igual que lo hizo con Rourke, ¿sabes? Y como veis, Calus ha acabado pues en el peor lugar. La verdad es bastante triste lo que le ha ocurrido a Calus y después de tantos años en los que realmente nos llevamos bien con él, en plan, hacíamos sus incursiones, nos recompensaba, era un personaje bastante pintoresco con bastante gracia. Pues es algo triste que haya terminado así. En fin, decidme a vosotros qué os parece todo esto. Creo que es algo que había pasado bastante desapercibido, en plan, el hecho de que Calus pues eso, no tiene a nadie con quien celebrar el ser discípulo. En fin, decidme a vosotros qué pensáis de esto. Si quizás haya aún algo más que haya podido pasar por alto y como veis, estamos analizando un montón de lore ahora, continuaremos haciéndolo, así que atentos a próximos vídeos. Dicho eso, bendiciones. Buen día, mejor semana. De la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.